Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto darle a través de las cámaras y micrófonos. Del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, nuestra muy querida, respetada y trabajadora amiga, Tere Domínguez. Bienvenida a Morelos Trabajando. Muchas gracias por el espacio, Carlos. Un gusto estar aquí compartiendo los trabajos que hacemos desde el Instituto de las Mujeres. Y me faltó quizás decir hasta colega porque encabezas un espacio de voces. Sí, sí, sí. Y colega profesional. Además en la comunicación, en la divulgación. En la ciencia política. En la ciencia política. Es cierto, alguna vez lo platicamos que ya hemos avanzado en la misma vocación. Ya platicaremos sobre eso, pero mientras, ¿cómo te sientes al frente de un instituto, de una instancia tan importante y en esos tiempos que decíamos de tanto reto y amenaza para la mujer? Pues es un reto, como tú bien mencionas, es un reto que tenemos que sacar adelante, que nos lleva a trabajar en contra del tiempo, porque siempre tenemos pendientes, porque siempre hay que atender mujeres, porque hay que tener una campaña de difusión de lo que hacemos y de que tenga un impacto real en la vida de las mujeres lo que se hace desde el instituto. Son actividades de capacitación, son actividades de un centro de atención especializada en el centro de justicia para mujeres a través de psicólogas, abogadas, que se acercan a las usuarias, que platican con ellas, que les dan asesoría psicológica y que vamos sacando adelante esos procesos de violencia que se viven desde los hogares principalmente, y pues eso es un logro, vamos teniendo logros, vamos teniendo avances, pero siempre la dinámica social nos demanda el compromiso, nos demanda la voluntad de trabajo, nos demanda inclusive la creatividad para ir cambiando el camino, para ir cambiando la forma y para ser siempre mucho más sensibles y atentos con la ciudadanía, porque pues finalmente atendemos seres humanos, personas que en un momento dado sufren situaciones negativas, Carlos. Sí, que muchas veces son el sector de la sociedad más vulnerable y siendo las mujeres el centro de nuestra vida. En nuestro país la mujer es la jefa de familia, es el aglutinador, es la entrona, es la inspiración, es a quien nos debemos y pareciera que esto no es suficiente para protegerla de todo lo que a veces sus gentes más cercanas le provocan. Sí, 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 es un problema muy grave, muy fuerte y no es exclusivo de nuestro país ni del estado de Morelos, es un comportamiento cultural, una herencia, una tradición, una costumbre que han naturalizado procesos de violencia en el comportamiento social, no solo en la familia sino que en el entorno social. En la sociedad. Es fácil identificar cuál es el rol de la mujer, se forma un estereotipo social de lo que tiene que ser una mujer. Y si se sale de eso, uy. Es terrible. Uy. Entonces creo que estamos en un momento de cambio, de transformación, de ver las cosas de forma distinta, sin que podamos decir que lo pasado era tan malo que hay que borrarlo. No, hay cosas que podemos rescatar. Sin embargo, esos procesos de discriminación sí los tenemos que erradicar de la conducta del individuo. Y tiene toda la razón, no es privativo de nuestra entidad o nuestro país. Estábamos viendo los Juegos Olímpicos, mujeres que tenían que competir con la burca, por ejemplo, por cuestión religiosa, étnica, cultural, en donde pensaríamos que eso no implica que su realización como ser humano esté ligado a una tradición ancestral, pero que no se ha movido un centímetro en materia de libertades, de respeto, tolerancia y la dignificación como ser humano. Todavía tenemos eso. Y ese es un reto que ustedes tienen que atender también en que la mujer se la crea, que es merecedora también a esos derechos. Pues qué bueno que mencionas el tema de los derechos humanos, indiscutiblemente creo que tenemos que girar en torno a eso. Sí, es un tema legal, es un tema que establece la constitución de este país y es un tema que se tiene que abordar desde todos los ámbitos, con todas sus aristas y con todas sus manifestaciones. Hoy es importante reconocer que la reforma del año 2011 nos compromete mucho más a reconocer las diferencias sociales de cada una de las personas que integran la población y en base a eso ir construyendo políticas públicas, porque esa es la tarea que tiene el gobierno del Estado, construir esa sociedad de derechos que marque la diferencia de cada una de nosotras y de cada uno de ustedes y que construya las condiciones de igualdad para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades, Carlos. Vivimos y queremos aspirar a consolidar una sociedad de derechos con todos los derechos para todas y para todos y es parte de la labor muy importante que hace el Instituto. Después de los mensajes vamos a platicar más de lo que están haciendo, porque todo el año hay actividades, todo el año hay fechas que en materia de conmemoración son el punto de partida y detonante para que crezca la cultura, para que crezcan los derechos, para que sea incluyente y eso es lo que vamos a platicar. Acaba de pasar el mes rosa de la mujer, estamos ya en el mes naranja y no tiene que ver necesariamente solamente en cuestión de colores, sino de lo que representan. Así que después de la pausa continuarán platicando con Tere Domínguez. No se vayan, esto es Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy platicando con Tere Domínguez, quien encabeza el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y decíamos que todo el año hay un trabajal. Lo sabemos, se nota, se percibe, le has impuesto un sello y un ritmo al trabajo y una vocación que tú traes, no de ahorita, de mucho tiempo atrás con convicción. Sí, indiscutiblemente. Yo creo que el gobernador, Graco Ramírez, fue muy inteligente cuando dijo que Tere tiene que estar en el Instituto de las Mujeres. Por supuesto que sí, toda la pertinencia, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, en la medida en que he podido, pues cumplo con el compromiso, trato de tener siempre en la opinión pública al Instituto, porque lo que debemos hacer quienes dirigimos en un momento dado a las instituciones, va a ser protagonismo excesivo para que la gente conozca, sepa lo que hacemos, se acerque, se atreva a dialogar con la autoridad, nos sienta parte de su familia, parte de su núcleo social y que en un momento dado pues capitalice lo que se invierte con dinero público en las instituciones. Esto es importantísimo. Y todos los días tenemos una actividad, todos los días estamos capacitando, todos los días estamos creando proyectos hacia el futuro. Te informo que pronto tendremos una plataforma para capacitar en sistema abierto a las personas que quieran conocer de nuestros temas, que sean funcionarios y funcionarias del gobierno del estado. Tenemos una capacitación permanente, quedamos en el centro de capacitación del gobierno del estado y esos cuatro módulos que damos como permanente, vamos de inicio a tenerlos en la plataforma para que sea más fácil para el funcionario, para la compañera trabajadora, acercarse a la computadora, trabajar y que vaya siendo evaluada desde el instituto y que obtenga su constancia de los cuatro módulos que integran, repito, la permanente. Hacer el catálogo accesible, cercano y útil, porque no nada más decir, pues ahí está, a ver si lo aprovechas, no. Hay un sentido de capacitar de esta forma, ¿no? Sí, claro. Primero que nada evitar que los compañeros y las compañeras salgan de sus oficinas, abandonen el trabajo. Se distraigan. Exacto. Sí, porque muchas veces pues los jefes no tienen tanta elasticidad por la obligación. Se entiende. Sí, por la obligación pública no tienen esa elasticidad y vamos a acercarles a todos los trabajadores y las compañeras que laboran en gobierno del estado estos cuatro módulos de inicio. Vamos a hacer la plataforma, estamos trabajando con el CESPA, que es la coordinación de estudios para preparatoria abierta y construyendo nuestra plataforma, la abriremos, esperemos que ya en el 2017 tengamos todo el sistema implementado y que todas las compañeras y los compañeros la conozcan, porque también eso es importante. Puedes tener muchos programas, pero se desconocen. Y además el mundo está globalizado al alcance de un clic en la era digital, es una cultura online, así es de que bien pensado. Acaba de terminar el mes de octubre que es muy importante, por muchas razones, además de las lunas que son muy hermosas y las mujeres pues son un referente también al romanticismo y la belleza. El 17 de octubre se conmemora el acceso a las mujeres al voto en nuestro país en el 53, el 19 de octubre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. ¿Cómo nos fue con el mes de octubre y tu trabajo permanente hacia la mujer? Pues quiero decirte, Carlos, que hubo una campaña, sí, como cada año de octubre rosa, que estuvo ofertando, como siempre, las mastografías gratuitas, las citologías gratuitas, que hubo posicionamientos de todas las instituciones del gobierno del estado con esa campaña de Morelos Rosa para que el protagonismo del gobierno del estado sea mucho más intenso. Sin embargo, quiero decirle a la sociedad y a todo el público que hoy nos sintoniza que no necesariamente porque hay una campaña rosa, sí, se dan los servicios gratuitos y se atiende a las mujeres que tengan alguna llamada de atención desde su cuerpo. Se atiende permanentemente, sí, los servicios de salud están monitoreando a las personas que pueden tener problemas en un momento dado, pero necesitamos que ellas tengan, pues, la voluntad de acercarse, sí, ella y sus compañeros que a veces no es nada más de la mujer, y bueno, y la pareja, y la familia. Claro, claro, y sí, es importantísimo que la pareja, el esposo, el novio, inclusive muchas veces acompañe a la mujer, eso fortalece el acercamiento con el médico y eso también hace que ellos se sensibilicen frente en un momento dado a una situación que puede resultar dolorosa para ella. Por supuesto, qué miedo, ¿no?, detectar una bolita que puede ser muy benigno o todo lo contrario, por eso la autoexploración, por eso el tócate, el conócete, el ve a tus estudios, y además con todos los servicios que ofrece tanto el instituto como el sector salud en Morelos, así es que está la mesa puesta, pero pues hay que entrarle. Hay que tener, repito, esa voluntad de acercarnos a los servicios de salud, de, como dice Carlos, explórate, tócate, conoce tu cuerpo, la intención de esto es que conozcas tu cuerpo y que en un momento dado sepas que hay una situación anormal, sí, notes que hay una diferencia y que puedas acudir al médico, probablemente es algo benigno, pero probablemente, ahí empiezas a notar que el semáforo se enciende y puedas poner en una actividad de prevención. La detección oportuna es fundamental. Y ese tiempo es valiosísimo y puede hacer la diferencia entre muchas cosas. Y octubre también es cuando se entrega un reconocimiento a quienes se distinguen en la promoción de la defensa de la mujer, de su papel en la sociedad, activistas, intelectuales, escritoras, la presea Xochiquetzale. Sí, el Congreso entregó el 17 de octubre la presea Xochiquetzale a María Trinidad Gutiérrez, una mujer comprometida con el tema de las mujeres, comprometida con las acciones de la participación política de las mujeres, de la erradicación de la violencia, de la formación y el empoderamiento de las mujeres y las que en un momento dado se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y bueno, es una garantía que ella trabaja, trabajó y trabajará para las mujeres de forma permanente. Felicidades a Trini. Nuestro reconocimiento. Y bueno, después de la pausa, si octubre fue rosa, noviembre es naranja, se nota. Y cuando se platicaremos sobre la violencia o no violencia hacia la mujer, regresaremos después de mensajes. Esto es Morelos Trabajando. Los ciudadanos y las instancias de gobierno, las áreas de oportunidad y qué mejor que platicar con Tere Domínguez, quien encabeza el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ¿Qué hacemos y qué estamos haciendo, Tere? Pues trabajamos intensamente en el Instituto de las Mujeres y en general el gobierno del Estado y el gobernador Graco Reyes para atender los procesos de violencia, para dar una atención integral, muy profesional, muy sensible porque finalmente las mujeres que se acercan al centro de justicia tienen un pequeño problema o grande problema y en la medida en que ellas tomen conciencia también de que son valiosas, de que deben quererse, de que tenemos que rescatar su autoestima, de que merecen el reconocimiento de sus derechos humanos desde el Estado, pues va a haber un cambio en sus vidas y el Instituto se dedica a eso, Carlos. El Instituto se acerca al gobierno en red y crea una estrategia. Recientemente también aprobamos el programa del sistema estatal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Es muy importante que sepa el gobierno del Estado, pero que sepa la sociedad también que estamos trabajando en una estrategia de coordinación para desde nuestros ámbitos de obligación legal poder crear condiciones de acercamiento y de coordinación para eliminar la violencia. Hay violencia institucional, hay violencia política, hay violencia psicológica, hay violencia sexual. Sí, entonces tenemos que conocer cuáles son las manifestaciones, los tipos de violencia y eliminar de la vida del mexicano, del morelense, ese comportamiento, Carlos. Y es un gran reto porque, bueno, el mexicano tiene el estigma, a veces muy bien ganado, del machismo, ¿no? Que así crecieron y que la mujer sirve nada más para la cocina, tener hijos y hacer el aseo. Y que yo tengo todo el derecho y la tratan como objeto, ni siquiera con la dignidad de una persona o por el agradecimiento, como en las películas de Poder y Infante, de que es la madre de mis hijos y mi cabecita blanca, se ha perdido eso. Todavía hay esperanza. Pero si la mujer no se la cree, si la mujer no está consciente, ¿de qué sirve que tengamos instancias, leyes y mecanismos para protegerla si ella no da el paso? Claro. Y déjame decirte que esto no es tan reciente, ¿sí? Ya tenemos un trabajo a nivel internacional, no solamente es en el país, sino que a nivel internacional, el 17 de diciembre del año 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿sí? Establece que el 25 de noviembre será el día de la campaña, de la estrategia, de la difusión para la erradicación de la violencia en el mundo, en 99, ¿sí? Sí. Con anterioridad tenemos la firma del convenio del compromiso del tratado de Belém do Pará, que también trabaja desde Brasil y en una convocatoria que se hace a los países de todo el mundo, para construir condiciones de eliminar la violencia. En México, en el año 2007, se aprueba la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí en el Estado fue el 2008, el año en donde también tenemos una ley que se establece desde la localidad y creo que es muy importante la estrategia legal, pero más importante es que esa estrategia legal se convierta en un cambio del comportamiento humano, del reconocimiento a la diferencia de los dos géneros y de la construcción de la cultura de la paz, Carlos. Se ha evolucionado en este concepto de, por ejemplo, la equidad de género a la paridad de género. En temas de participación social, participación política, se abren nuevos espacios, pero pareciera mentira que todavía si eres mujer ganas menos que un hombre. Estás embarazada, te quitan el trabajo. Híjole, qué bárbaro, ¿no? Sí, terrible, terrible. Por eso yo te hablaba de las diferentes manifestaciones de la violencia y tenemos que generar condiciones del reconocimiento a esos momentos de la vida de la mujer que finalmente es parte de una acción biológica, ¿sí? O sea, las mujeres damos la vida y las mujeres necesitamos un trato diferenciado y el Estado y la sociedad en general, ¿sí? Necesita generar condiciones para que en esos momentos, ¿sí? La economía no se vea afectada y entendamos que en la medida en que reconozcamos que esos momentos son importantes, mañana ese ser humano que se está gestando en esa mujer, si tiene las condiciones idóneas, pues va a ser un hombre o una mujer de bien, va a ser un hombre que reconoce la diferencia, que reconoce la acción biológica del cuerpo y que va a generar también políticas públicas o políticas privadas para que no se vea mermado el funcionamiento social por ese periodo que la mujer tiene que tener un trato diferencial. El gobernador puso especial énfasis en el tema de la alerta de género, que más que un señalamiento es una oportunidad de allegarse de recursos, estrategias, frente común, precisamente para evitar que la mujer, por ser mujer, que no es para nada, ¿eh? El sexo débil ni mucho menos, sea objeto de agresiones o incluso privarla de la vida, simplemente por eso, porque es mujer. Claro, para Morelos la alerta de violencia de género ha sido una oportunidad, una oportunidad de llamar la atención, primero que nada al interior de la administración pública, de llamar la atención con las compañeras y los compañeros maestros, es fundamental que ese sector atienda todo el mandato que establece la alerta de violencia de género, envíe mensajes positivos y de respeto hacia sus alumnos para que a través de esas estrategias de prevención podamos crear otra sociedad del futuro, ¿verdad? Es muy importante esto. Y todo este trabajo que se hace desde el sistema estatal que ya mencioné, atiende efectivamente los mandatos de la alerta de violencia de género. Si alguien que nos está viendo tiene dudas, ya lo motivamos a preguntar, a denunciar, ¿qué deben hacer? ¿Dónde te encuentran? Líneas de contacto, página, por favor. Claro que sí, estamos en el Facebook IMM Morelos, estamos en el teléfono 018009111515, esa es la línea directa de atención permanente y gratuita para las mujeres que viven violencia. Y nuestras oficinas están en Benito Juárez, número 82, Colonia Las Palmas, acérquense, el Centro de Justicia para Mujeres está en Morelos, número 70, Colonia Chipitlán, y el número telefónico también de línea directa es el 018009116537. Pronto estos dos números serán parte de la línea 911 que atiende emergencias, para que la gente vaya familiarizándose con el número, es mucho más fácil marcar el 911 que toda la letanía que ya recé con anterioridad. Tere, todo mi aprecio, mi admiración a tu trabajo, a tu trayectoria, gracias por estar aquí, y hasta muy pronto. Gracias, un gusto estar con ustedes, hasta la próxima. Y no se la pierdan en voces, Tere Domínguez, la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. De esta forma llegamos al final de Morelos Trabajando, esperamos que les haya sido útil, interesante, y que nos mueva a actuar trabajando por Morelos. Soy Carlos Félix, muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!